Soy pintora. ¡Guau! Y justo iba para una galería de arte contemporáneo. Los chicos se interesaron en mi obra y tenía una cita. Y la perdí. Y ahora cómo voy a seguir pintando si pierdo mi brazo. Tranquila. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Luciana. Luciana. Es un nombre divino. No es el momento de pensar en eso. Tienes que agradecer que estás viva. Que estás bien, que estás en las mejores manos. Que el brazo se va a recuperar. No te preocupes. Sí, pero... ¿Cómo voy a hacer para seguir pintando si pierdo mi brazo? Esa es mi herramienta de trabajo. Eso es como si le dijeran a un músico que no puede volver a tocar. O a un actor. Que le desfiguraron la cara. Que se le fue la voz. ¿Cómo se supone que... que voy a seguir siendo un artista? Tienes toda la razón, Luciana. Estás en un momento difícil, pero hay que pasar esta prueba. Porque tú eres un artista. Y sí, uno a veces no contempla eso y... son las pruebas que nos pone la vida. ¿Puedo ver? Mira, está perfecto. Mira, está perfecto. A ver... Tranquila, está bien. A ver... A ver... Guau... Está increíble. ¿Verdad que sí? Todo va a estar bien, Luciana. Todo va a estar bien.